La Unidad Especializada de la Policía para la Atención a la Violencia Familiar y de Género informó que el programa No te Quedes Callada, en Soledad, Wabi, Estamos Contigo estará vigente de manera permanente para cumplir con las medidas que marca la alerta de género implementada en varios municipios de San Luis Potosí. La directora de la unidad, Verónica Miranda Nolasco, señaló que también se trabaja con una mesa permanente donde coadyuvan todos los departamentos del ayuntamiento. Campaña permanente y también cumpliendo las medidas que nos otorgan el gobierno del Estado, las medidas de prevención, por eso tenemos esa campaña permanente, la de No te Quedes Callada, en Soledad, Wabi, Estamos Contigo, y también tenemos la mesa permanente donde estamos coadyuvando diferentes departamentos del municipio. Mencionó que entre las actividades que se realizan, se encuentra el abordar a mujeres y hombres en horas de peligro para otorgarles la información necesaria en caso de que presenten alguna situación de riesgo. Abordamos a las personas en las horas de peligro, por ejemplo a veces a las 2 de la mañana, que llegan camiones de la zona industrial, las calles pues están muy solas, entonces por ahí nos acercamos con ellas, les decimos los números de emergencia, les damos los a donde las podemos canalizar en caso de que se sientan en riesgo, por eso es prevenir, es preventiva nuestra campaña y es permanente, cumpliendo las medidas que nos marca la alerta de género. Aunque la funcionaria aclaró que el número de usuarios que se atiende varía, dijo que de manera semanal reciben aproximadamente hasta 5 personas, en su mayoría mujeres. Se han acercado o por lo menos a pedir asesorías, cuando no solicitan los auxilios de manera inmediata, por lo menos se acercan a pedir asesorías y eso pues ya es un punto pues bueno, porque antes pues le pasaba algo y pues me quedo callada, no digo nada porque pues me da pena o por algunas otras circunstancias, pero siempre, siempre estamos previniendo, previniendo, previniendo y es diferente, varía el número de personas y usuarias que se nos acercan a pedir asesorías. Finalmente comentó que durante los fines de semana tienden a aumentar los casos de violencia en contra de las mujeres, por lo que reiteró que las acciones de prevención tienen que ser permanentes. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.